Tenemos el día viernes a las 13.30 la prevención de un joven de 30 años de edad, domiciliar en Boulevard San Martín, la 700. Esta situación se da en torno a una requisitoria que se hace telefónicamente al Servicio de Emergencia 101. Esto es habido de cuenta de que el jefe de planta de AVEX, que está ubicado dentro del Parque Industrial Municipal, daba cuenta de que estaba la presencia de un ex empleado de la planta, generando una situación de alarma y de temor en el resto de los integrantes de la planta, no solamente de este responsable, en razón de que, tan luego de haberse materializado el despido, habían sido objeto de amenazas a través de los servicios telefónicos y de la red social Facebook. Es así que se lleva el personal policial al lugar y este hombre estaba realmente encapuchado, ahí merodeando en el sector del arbolado, así que se lo hizo salir, se lo aseguró en el lugar, no sin antes ofrecer, ¿no es cierto?, algún tipo de resistencia a la actuación policial, porque estaba intoxicado etílicamente. Una actuación policial que se da a la 1,30, esto es en razón de que en una propiedad rural equidistante a unos 8 o 9 kilómetros hacia el oeste de nuestra ciudad, un responsable de un establecimiento da cuenta de haber sorprendido en fuga a un automóvil marca Renault, modelo 12, color marrón, dominio SSW777, tripulado con cuatro sujetos, cuando impreccionan las instalaciones, advierte a prima fase la sustracción de un animal porcino madre y de unos seis lechones y otras aves de corral. Se montó un operativo en conjunto con la policía de Alcira Gijena, General Cabrera y General Leza, y se logra, gracias al aporte que da un productor agropecuario que ve pasar el vehículo en cuestión en dirección a la selva, la ubicación del mismo, el secuestro de este vehículo, y la prevención de cuatro sujetos que los tripulaban, todos integrantes de una misma familia de 31, 38, 39 y 44 años de edad, domiciliados en calle Maipú y 20 de junio en la ciudad de General Cabrera. Y en General Cabrera lo que tenemos como episodio más importante es el hecho de que a los 21 y 15 una señora de 42 años de edad venía caminando por el sector de ciclovía para arribar a la parte de Avenida Beirano, se dirigía a Avenida Beirano al 1800, donde trabaja en una casa de familia, cuando es abordado por un sujeto con claras intenciones de someterla a un hecho delictivo, le pedía que le entregara el celular, el dinero y otros efectos que llevaba consigo esta mujer. La mujer, lejos de amilanarse, ofrece una resistencia a este joven. Aquí notó que estaba muy intoxicado, que estaba muy agresivo, verborrágico, así que esto le dio la posibilidad de que otras dos personas que venían realizando actividades físicas intervinieran y fueran en su auxilio poniendo en fuga a este joven. También otras personas que presenciaron en esta situación dieron cuenta de esto a la policía y una dupla policía que estaba patrullando con proximidad, a los 100 metros le da captura a este joven delincuente. Este joven es parte integrante de un grupo de jóvenes que tenían en vilo a lo que es el barrio argentino. Generalmente, gracias a la participación ciudadana, hemos tenido la oportunidad de ponerlo a otro a resguardo de la cárcel y este también, por disposición de la Fiscalía, se dispuso la imputación del delito de robo en grado de tentativa. Y aquellos antecedentes policiales y judiciales que tenía también en grado de tentativa por otros hechos de arrebato y demás, gravitaron en la orden de detención, así que en la mañana de hoy fue trasladado a la cárcel de la ciudad de Río Cuarto. El joven tiene 20 años de edad y se domicila en pasaje Libertad 1600 de General Cabrera y es una persona que tiene importantes antecedentes por intoxicación de sustancias prohibidas.